Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bien, el día 15 de noviembre, día domingo En la misa se va a proclamar un texto Un pasaje del Evangelio según San Mateo Capítulo 25, verso 14 al 30 Quiero decir algo antes de compartir, comentar este Evangelio Inicialmente, pues el Señor Jesús Está hablando de lo que es el Reino de los Cielos O comparando el Reino de los Cielos con O el Reino de los Cielos es semejante a Por eso antes de esta parábola de los talentos Contó la parábola de las 10 jóvenes Diciendo, escuchen pues lo que pasará entonces en el Reino de los Cielos El Reino de los Cielos, que es el Reino de los Cielos El reinado de Cristo El Reino de los Cielos ya ha llegado Es decir que el Reino de los Cielos se puede entender como una realidad Interior Interior, de vivencia interior Con expresiones de orden exterior El Reino de los Cielos, no lo busquen aquí ni allá Porque está en ustedes, una realidad de orden interior Pero también se puede entender por cuestiones de orden exterior El Reino de los Cielos se parece a Entonces hace una comparación, toma elementos En el caso de las vírgenes Unas eran sensatas, otras eran imprudentes Lo que sí llama la atención es cómo termina esta parábola Señor, Señor, ábrenos Por ir a comprar el aceite Las vírgenes Que no eran precavidas Pues llegaron tarde a la boda Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió En verdad Ojo a esas palabras En verdad Se lo digo No las conozco Es decir Que no les abrió la puerta No las conozco No tengo por qué abrirles ¿Por qué? Porque esa manera de terminar La parábola así En el Reino de los Cielos Porque es una comparación Lo mismo Cómo termina esta parábola De los talentos Que es la que vamos a compartir Ahora Termina esta parábola así Y a ese servidor inútil Échenlo a la oscuridad De afuera Allí será el llorar Y el rechinar De dientes A una no les abre Y a otro lo echa Es decir Que aquí Hay algo Que sí podemos entender Que sí hay como una separación Hay una separación En aquellos que cumplen Lo del Señor Obedientes Que acatan Que están despiertos Que son precavidos Que son prudentes Frente a una realidad De los imprudentes De los indecisos De los inmiedosos De los inconstantes Hay una separación Entonces aquí Uno va entendiendo Una enseñanza Distinta a la que Nos están enseñando hoy Mire Hermano A ver Si yo me equivoco La enseñanza de hoy Que riñe Con la enseñanza Tradicional de la iglesia Es que todos Nos vamos a salvar Que todos Nos encontraremos Allá arriba Todos Eso es Una gran mentira Eso no es El evangelio del Señor Porque entonces Si es así Que alguien me explique Que significa Ya es el servidor inútil Échenlo a Échenlo a la oscuridad De afuera Y allí será el llorar Y el rechinar de dientes Que alguien me explique eso Y que alguien me explique Entonces también El Señor Señor Ábrenos En verdad Se lo digo No las conozco Por lo tanto Estén despiertos Porque no saben Ni el día Ni la hora Si todos vamos Es cuestión aquí De lógica Para que usted vea Cómo se ha pervertido La enseñanza Del Señor Jesucristo Si todos vamos A estar allá arriba Si todos nos vamos A salvar Para que nos dicen Que debemos estar Despiertos Y velando Para que Voy a poner un ejemplo Muy doméstico Muy terrenal Pero creo que es Bastante Gráfico Y que puede Iluminar más Toda esta realidad Es como El profesor Que dice a los alumnos Todos van a pasar El año Todos van a pasar El año Van a pasar Al próximo grado Y van a ir Escalando Hasta que terminen Su colegio Aquí en los Estados Unidos Se llama High school Van a terminar Su high school Y ya Para que entren A la universidad Muy bien Todos van a pasar El año Que maravilla Y todos los muchachos Alegría Contento Si todos vamos A pasar el año Y llega el profesor Y le dicen Pero estudien Tienen que prepararse Preparar los exámenes Prepararse Las tareas Todos van a pasar O sea que Nos vemos El próximo año Tranquilos Ahí vamos A estar juntos Todos contentos Y a seguir caminando En nuestra vida De escuela Pero eso sí Estudien Hagan las tareas Preparen los exámenes ¿Qué opina usted De eso? Si todos vamos A pasar el año ¿Para qué nos preocupamos Por estudiar? Si vamos a pasar el año Estudie o no estudie Vamos a pasar el año Eso es lo que nos están Enseñando hoy La escritura Nos enseña otra cosa ¿Qué nos enseña la escritura? Estén despiertos Por eso Por lo tanto Estén despiertos Porque no saben El día Ni la hora Estén despiertos Y por eso Nos ponen el ejemplo De las vírgenes sensatas Y las vírgenes Imprudentes Si todos vamos A estar ahí arriba O todas iban a entrar Al banquete de bodas Ah llegaron tarde No importa Entren Porque todos van a participar Del banquete de bodas Estaban comprando el aceite Ay pobrecitas Un olvido cualquiera Sí Cualquier aceite tiene No importa Pero si las pudieron comprar Si llenaron sus alcusas De aceite Si virgencitas Que maravilla Adelante Y participen De las fiestas De la boda Entren Y todas contentas Entran con sus alcusas Llenas con el aceite Llegaron tarde Pero llegaron No las conozco Si todos vamos A estar allá arriba Disfrutando Del banquete de bodas ¿Para qué entonces Tenemos que estar Preparados Despiertos Velando? No tiene sentido Esa nueva enseñanza La de hoy Otra parábola Los talentos Escuchen también esto Después de narrar Por lo menos Lo que aparece aquí En la Sagrada Escritura Vamos a decir Que esto no fue Orden sistemático Que después de narrar La Jesucristo Narar la parábola De diez vírgenes Después Tal vez esto lo dijo En otra oportunidad Pero aquí en la Biblia Por lo menos Aparecen juntas Y entonces vamos a leer Escuchen también esto Un hombre estaba a punto De partir a tierras lejanas Y reunió a sus servidores Para confiarles Todas sus pertenencias Al primero le dio Cinco talentos De oro Al otro le dio dos Y al tercero Solamente uno A cada cual Según su capacidad Después se marchó El que recibió Cinco talentos Negoció enseguida Con el dinero Y ganó otros cinco El que recibió dos Hizo otro tanto Y ganó otros dos Pero el que recibió Uno Cabó un hoyo En la tierra Y escondió El dinero De su patrón Después De mucho tiempo Vino el señor De esos servidores Y les pidió cuentas El que había recibido Cinco talentos Le presentó Otro cinco más Diciéndole Señor Tú me entregaste Cinco talentos Pero aquí están Otro cinco más Que gané con ellos El patrón Le contestó Muy bien Servidor bueno Y honrado Ya que has sido Fiel en lo poco Yo te voy a confiar Mucho Más Ven a compartir La alegría De tu patrón Vino después El que recibió Dos y dijo Señor Tú me entregaste Dos talentos Pero aquí tienes Otros dos más Que gané con ellos El patrón le dijo Muy bien Servidor bueno Y honrado Ya que has sido Fiel en lo poco Yo te confiaré Mucho más Ven a compartir La alegría La alegría De tu patrón Por último Vino el que había Recibido Un solo talento Y dijo Señor Yo sabía Que eres un hombre Exigente Que cosechas Donde no has sembrado Y recoges Donde no has Invertido Por eso Yo tuve miedo Y escondí En la tierra Tu dinero Aquí tienes Lo que es tuyo Pero su patrón Le contestó Servidor malo Y perezoso Si sabías Que cosecho Donde no he sembrado Y recojo Donde no he invertido Debías haber colocado Mi dinero En el banco A mi regreso Yo lo habría recuperado Con los intereses Quítenle Pues el talento Y entregueselo Al que tiene 10 Porque al que produce Se le dará Y tendrá En abundancia Pero al que no produce Se le quitará Hasta lo que no tiene Hasta lo que tiene Y a ese servidor inútil Échenlo a A la oscuridad De afuera Allí será El llorar Y el retinar De dientes Entonces Como el reino De los cielos Se parece a unas vírgenes Y ahora escuchen este También es decir Cómo se compara El reino De los cielos Con un hombre Que estaba a punto De partir A tierras lejanas Y dejó a sus servidores ¿No? Que se encargaran De algunas cosas De sus pertenencias Entonces Repartió los talentos Ya ustedes saben La cuestión Lo interesante Es lo siguiente Que aquellos que Han sabido invertir Es decir Nosotros somos Administradores Y el señor Nos dio Unas cosas Que administrar Y ese fue Nos puso aquí Y cuando venga Es cuando nos vaya Nos va a sacar Entonces Van a pedir cuentas A ver ¿Usted qué hizo Con lo que leí? Leí salud Leí familia Leí capacidad Intelectual Leí la posibilidad De entrar a una universidad Leí unos hijos Leí un negocio Leí un don Bueno Para que cante O para que dibuje O para que sea Un buen matemático ¿Qué hizo Usted con eso? Entonces Aquí a cada uno Y cada uno Tiene que darle Cuentas al señor ¿Qué es lo que dice El señor? Yo te voy a confiar Mucho más Ven a compartir La alegría De tu patrón ¿Qué significa eso? Ven a compartir La alegría De tu patrón Acuérdate que es La realidad Del reino De los cielos Ven a compartir Ven conmigo Estás conmigo Hiciste Un buen trabajo Eres un buen servidor Fuiste fiel Seguramente te costó Invertir Trabajar Y producir Y hacer que El dinero que yo te di Se multiplicara Pero lo hiciste Pasaste seguramente Trabajos Algún tropiezo Pero lo hiciste Fuiste fiel Con los dones Que yo te di Pues ver a participar A mí me llama la atención El comentario Que hace El biblista El teólogo bíblico En esta Biblia Dice aquí Siervo fiel Mejor sería Traducir por Con quien Se puede contar En esta parábola No se ve Ningún término De carácter religioso ¿Cómo que en esa parábola No se ve Ningún término De carácter religioso? Claro que se ve Un término De carácter religioso Porque el reino De los cielos Se parece a Por eso Había un dueño Un señor Que iba a tierras lejanas Iba muy lejos Y dio a sus servidores Tales Cosas Para que lo administrara Al regreso Y entonces ¿Cómo termina? Por ejemplo El que multiplicó Los cinco O los dos Yo te voy a confiar Mucho más Ven a compartir La alegría De tu patrón Ven a compartir ¿Cómo que eso no tiene Un término religioso? Desde que empieza la parábola Hasta que la termina Tiene un término religioso ¿Cómo termina la parábola Si no tiene un término religioso? Saquen aquel Que no supo hacer nada Infiel Y perezoso El que Recibió un talento Señor Yo sabía que eres Un hombre exigente Que cosechas Donde no has sembrado Y recoges Donde no has Invertido ¿Qué pasa con esas personas? Van a encontrarse Tarde o temprano Con el Señor Con el dueño ¿Qué le vamos a decir? Yo no sabía Que tú me habías dado eso Yo nunca te creí ¿Qué le vamos a decir? Uno tiene que Discernir bien esta palabra Porque se nos dan talentos Se nos dan dones Se nos dan cosas Para administrar Nosotros no somos Los dueños De esto hermano De esto que se llama Planeta Tierra De estas cosas Que nos Que tenemos ya ¿Cómo usted vino Al mundo? Hermano Con una mano adelante Y la otra atrás Y chillando Igualmente se va a ir Sin nada Y los que van a chillar Son Sus seres queridos Pero usted se va Como llegó Sin nada Lleva usted Llorando Cuando le pegan Su palmadita Allí En la colita Y usted empieza A chillar Y yo empecé A chillar Y cuando nos vamos Nos vamos También sin nada Y dejamos Llorando a otros Pero así Como venimos Así nos vamos Sin nada Por lo tanto Porque no somos Dueños de nada Somos administradores De lo que tenemos A ver Usted llegó Con el automóvil Que tiene Usted nació Con la ropa Que tiene Usted nació Con las casas Con la academia Con los títulos Universitarios Que tiene No Usted nació Con el puesto Que tiene ahora Administrador Jefe Empleado Servidor Usted no Todo eso Ha sido Dones Apuesto Que usted Es muy bueno Para las matemáticas Pero eres espantoso Para dibujar Apuesto Que usted Tiene una gran voz Una gran voz Pero usted Es terrible En filosofía Apuesto Que usted Es un gran Economista Pero las cosas De Dios Le valen Un soberano Pepino Apuesto Que usted Tiene un cuerpo Atlético Estilo Arnold Spassanaga Pero realmente Eres muy Cerrado Un poquito De cerebro Cada uno Tiene sus dones Y tal vez Usted Es rico En muchas cosas Pero es pobre En otro O carece De cosas El señor Da dones Por eso Ahí se entiende Que a este Le dio 5 Y a este Le dio 2 Y a este Le dio 1 Sea los dones Que hemos recibido Los tenemos Que multiplicar Y ser agradecidos Por eso Que tenemos Pero no somos Agradecidos Somos Arrogantes Es como si Nosotros Híamos conseguido Eso Por nuestros Propios Esfuerzos No hermano Por gracia Es decir Nos da todo Por gracia La autoridad Que tienen los gobernantes Es porque el señor Ha querido que gobiernen Y muchas veces Gobiernan mal Y eso Nos va a tomar cuenta Nosotros los sacerdotes Se nos ha dado Esa gracia Cual gracia Este don De ser curas Que es un don Y un misterio Y nos va a tomar Cuenta De que clase De pastores Fuimos Que fue lo que Predicamos Con lo que Él nos dio Que fue su palabra Si hicimos Si sembramos Bien la semilla Que es su palabra Si supimos Regar Plantar Abonar Esa semilla Que es su palabra Si hicimos Crecer Lo que tal vez Otros regaron Y sembraron Esos sacerdotes Que estaban antes Que nosotros Donde nosotros Nos encontramos Trabajando Usted es padre De familia Como es usted Como papá Usted es esposo Como es usted Como esposo Usted es hijo Como es Como hijo Esa mamá Que usted tiene Y ese papá Que usted tiene Son dones Ese hijo Que usted tiene Papá y mamá Eso es un don Un regalo de Dios Esa casa Que usted tiene Tal vez cochina Deservejada Cuidada No la barre Desvencijada Es la palabra ¿Por qué la tiene así? ¿Por qué no ha sabido Cuidar ese don? Usted señora Hace ejercicio Se alimenta bien ¿Qué está haciendo Con su cuerpo? Eso es un don Hay unas señoras Que dicen Yo no soy vanidosa Yo no tengo Que cuidar mi cuerpo ¿Para qué? Lo importante Es el interior Lo importante Es el interior Así No fregues Entonces usted Nunca se baña Y nunca come Y nunca duerme Usted no sabe Que el cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo No sabe Que usted Tiene una corporeidad Y un alma Un espíritu El señor El señor El señor no le puso Alitas Para que usted Cuide su espíritu Porque usted No es un ángel Que solamente Es espíritu ¿Ve? Entonces nos ponemos Ese ejemplo Que estoy proponiendo Un poco Tan rudo El de la señora Que desprecia Su cuerpo Porque yo solamente Cuido mi espíritu Yo no tengo que cuidar El cuerpo Yo no soy planidaza ¿Para qué? El cuerpo Es un don Y tal vez usted Por un vicio El cigarrillo Está creando Un cáncer En los pulmones O por ser perezosa Y no salir a correr Todos los santos días Ha acumulado Tanta cantidad De grasa En su cuerpo Que ella parece El muñeco Michelin Y el señor Que ha venido Empinando el codo Y que ya tiene Una panza así ¿No? Ha descuidado Su cuerpo Y después Que le decimos Al señor Ah Es que yo estoy Tan enfermo Es que los años Llegan Es que yo no sé Qué hacer Mira Porque descuidó El don Porque puso Ese don Debajo del tapete Debajo de la tierra Y se hizo El de la vista gorda Le ha ofrecido Cariño a su hijo Un beso Un abrazo Una anécdota Maravillosa De Santa Teresa De Calcuta Eso está gráfico Eso lo puede usted Ver ahí En los videos Que todavía Existen De ella Gracias a Dios Usted va a ver Siempre a Teresa De Calcuta Cuando se acerca Alguna de sus hermanas De su congregación religiosa O cuando saluda O consiente Algún niño Algún enfermo Que tiene ahí En alguna de sus casas ¿Cómo los toca? ¿Cómo los saluda? ¿Cómo los abraza? ¿Cómo le sonríe? Mire eso ¿Por qué? Porque una cosa Es bien importante El contacto El abrazo La sonrisa La mirada El contacto Corporal Es importante Para alguna persona Que está enferma Que está herida En su alma Que necesita cariño Amor Afecto Y hay padres Que nunca Abrazan a un hijo Hay padres Que nunca Besan a sus hijos Y le dicen Te amo Pequeño Te amo Hija mía Y obviamente Están transmitiendo Todo ese hedor A sus hijos Y por eso crecen Déspotas Secos Distantes Hemos Desconocido Y desvirtuado Los dones De Dios Y nos morimos Y vamos a entrar Brasicruzados Y sin nada Frente al dueño De todo esto Y el Señor Nos va a decir Bravo Lo hiciste muy bien Ven Todo cuanto le hagan Uno a estos pequeños Me lo hacen a mí Todo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Estaba en la cárcel Y fuiste a verme Estaba enfermo Y fuiste a visitarme Todo cuanto le hagan Uno a estos pequeños Me lo hacen a mí Lo bueno y lo malo Y cada uno recibirá De acuerdo a las obras Que haya habido No les abro Sáquenos Si hombre no estaba Vestido con su vestido De boda Sáquenos Esos peces No son buenos Sáquenos Y quémenlos No hermanos Olvidémonos Tiene la cuestión De que todos Vamos a estar Allá arriba Esa no es La predicación De la iglesia La predicación De la iglesia Es distinta Porque la predicación De la iglesia Es que nos invita A nosotros Al cambio A la conversión Al estar despiertos Al estar orantes Al estar vigilantes Porque si no No nos van a orir O nos van a sacar Esa es la predicación De la iglesia No es una predicación Para meter miedo No al contrario Es una predicación Mostrándonos Mostrándonos un Dios Habiendo malestar Si no se advierte eso ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué evangelio se está transmitiendo? Este evangelio Es de los talentos Hay que observarlo Y mirarlo Con mucho detenimiento Y lo invito a usted Y lo invito a usted Querido amigo Que se está teniendo Que se está teniendo De la palabra De el Señor Vigilante Dialogando con el Padre Raúl Sánchez